Pedí ropa de Portico en Shein, así que vamos a calificarla. Este top lo amé, es súper cómodo. Tiene doble forro y aparte tiene relleno, o sea, para que no se te marque nada. Pero aparte vean este efecto push-up que hace. Y estos leggings me encantan porque son súper a la cintura. Entonces no es esta a la cintura que queda como raro y luego te saca el rollito. Esto te abraza súper bien. Y la tela es muy cómoda y suavecita y casi no se sella nada. 10 de 10. Quería pedir un suéter de estos que te dejan la figura súper bonita. Y me fascina, estaba buscando algo así que el suéter tenga este corte en la espalda, en la cintura. Para que se vean las pompis paraditas y se vea bien acinturado aquí. Siento que así a la mitad se ve igual, increíble. Pero de cualquier forma se ve hermoso. Otro 10 de 10. Ahora vamos con estos otros leggings. Que la talla me queda bien, sin embargo al ponérmelo la tela no es tan suavecita como el otro. Entonces como que se va atorando y es un poco difícil de subir. Y la compré principalmente para probar este diseño de aquí que supuestamente te saca más pompi. No sé ustedes qué opinan. Yo siento que me la apachurra un poco, pero ustedes díganme.